Vamos a bailar, eso, dedíquenselo a la chica más hermosa, a su novia, a su esposa, a su amante, o hasta a su puto. Vamos a bailar, dice sí. Vamos a iniciar, señores, con algo de la música salsa, algo de la música sabrosa para todos ustedes. Esto se llama y se titula, así, con quien estés, donde estés. Ahí está para ese chabuelo, así iniciamos, señores, esta mañana, la sangre nueva de los sonidos en México. ¿Cómo dice la salsa con sentimientos? Hasta parece DJ, papi, ¿cómo dice? Ay... Desde el Unibar, el lugar de moda en Jaltenco, sonido a la frecuencia, el Chavo Biscocho. Hable por ti, me tendrás ahí, donde estés, con quien estés. Donde estés, donde estés. Ahí está, parece Shango. ¿Cómo la baila? Ahí está para Carly Rodríguez. Donde estés y con quien estés, Chachito. ¿Cómo dice? Saludos a toda la banda. Y ya lo sintoniza. Hoy con el Chavo, hoy con el Chavo Biscocho. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés. Ahí está para ese ganso. Y si nos vemos algún día, evitará la mirada. Ahí está el patito feo. ¿Y cómo dice? Ah, qué salsa. Ahí está para nuestra amiga, Angélica Quintero. Buenos días. Así iniciamos, señores. Desde la colonia Alborada 2. La colonia de los artistas. Ahora sí, señor. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? En triple W, Zolineros TV. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la salsa, señores? ¿Cómo dice la salsa, señores? ¿Dónde estés? Aunque le demuestres lo contrario. Y le ames a diario. ¿Cómo dice la salsa, señores? ¿Cómo dice la salsa, señores? Ahí está para Angélica Quintero. De parte de la frecuencia. De los regados que tú me has dado. Y todos los amigos del chat. ¿Cómo dice la salsa, señores? Si nos vemos algún día, evitará la mirada mía. ¿Y buscarás la de quién? ¿Dónde estés? ¿Con quién estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Recordar, olvidarme, no podrás. ¿Dónde estés? ¿Con quién estés? ¿Dónde estés? Conciente, querido, olvidarme. Ya tú ves que sigues extrañándome. ¿Dónde estés? ¿Con quién estés? Y negarás si te preguntan. Dígame, lo diste a mí. ¿Dónde estés? ¿Con quién estés? Jamás me cansaré de recordarlo, mamá. ¿Dónde estés? ¿Con quién estés? Aunque demuestres lo contrario, yo sé que vas a volver. Yo sigo aquí, con un son mayor, para que sigas cruzando. ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado. ¿Cómo dices, señores? ¿Dónde estés? Dice Samanta, yo quiero al chavo del ocho. O al chavo bizcocho. Ja, 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 ja. Ah, qué salsa, señores. Vamos a seguir adelante, hoy, aquí, en la cabina llamada Deseo. Deseo, deseo, deseo. Deseo, deseo, deseo. Deseo, deseo.